Tú decías que está la camioneta llegando, está la camioneta llegando, está en Chochoconda, y no está en Chochoconda, nunca se ha hecho trabajo de... ¿Por qué ha sido detenido también? ¿Por qué ha sido detenido? No, amigo, es por un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo has hecho? De electricidad. De electricidad, ¿no? ¿Pero qué le ofrecías tú a los usuarios? Lo que es electricidad, pues, o sea, hacer los nichos para los medidores. ¿Eso es todo? ¿Será el nicho nomás? Sí. ¿Seguro? Sí. Señora, eh... Dice que el señor les ha ofrecido simplemente hacer los nichos nomás. No, señor, él nos ha ofrecido instalarnos la luz a cada casa. Y dijo, porque nosotros hemos llevado un trámite largo. Vez tras vez hemos ido a Inidrandina y siempre nos han dicho que estamos fuera del área de concesión. Entonces, ¿cómo contacto con ese señor? Por la vecina, la vecina Felipa. A ella le recomienda una amiga y me llama y me dice, ¿sabe qué? Mire, vecina, hay un señor que trabaja en Inidrandina y que dice que sí nos puede hacer el trámite de la luz. Entonces le digo, ¿sabes qué? Llámala y entre todos los vecinos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, cuando él llegó, dijo yo, yo sí puedo hacerlo. Les voy a ayudar con los trámites. Entonces, acá lo primero que tiene que proceder es hacer los nichos, tener todas las especificaciones que pide Inidrandina para que pase. ¿Por qué no les ponen acá? Porque no tienen cajas, no tienen los nichos. Ya bueno, entonces, ¿cuánto nos vas a cobrar? Nos dijo 100 soles por apoyarles en los trámites. El resto, ustedes van a pagar, del medidor van a pagar a Inidrandina. A mí no me van a dar nada. Eso es lo que dijo en un inicio. Y comenzó a pedirnos los documentos, ¿no? Solo le estaba cobrando por los trámites. Solamente nos dijo que nos cobraba por los trámites. Y empezó, supuestamente, a hacernos, pedía las copias de DNI, nos he pedido escrituras, no todo escaneado, pero manual, como para hacerlo. Y un día me llama y me dice, ¿sabe qué, señora? Necesito que me haga un depósito de 100 para los trámites documentarios. Bueno, yo he agarrado, bueno, digo, trámite documentario, de repente sacar de su narva algunos documentos que se requieren. No, yo le he depositado los 100 soles. Salía a nombre de una señora, no me acuerdo, pero he pasado tiempo, no me acuerdo a nombre de quién era. Ya, pasado un tiempito, pasado un tiempito nos pide otro requisito. Es un requisito que tenemos que sacarlo en registros públicos y que cuesta caro. Ay, no me acuerdo cómo es este, pero no es la copia literal. Es uno donde sale, este, especificado la... Localización, las medidas, todo sale. No me acuerdo cómo se llama eso. El perímetro del término. Claro, todo eso sale especificado ahí en ese documento. Nosotros lo hemos hecho por nuestra parte, porque él dijo, yo tengo una persona que lo saca, señora Gloria, y mira, te cobra 1.500 soles. Entonces yo le dije que no, le dije que cómo me vas a pedir un documento que según tú me has dicho que hasta ahí nada más es. O sea, ¿cómo vas a pedir más? Entonces, me pasó con la supuesta arquitecta, porque hasta ahorita no sabemos si es un arquitecto. O sea, me pasó con una arquitecta. Claro, a conversar. Entonces yo le digo, mira, lo que yo necesito solamente es esto y necesito para la luz domiciliaria. Yo no necesito para una... porque lo que piden eso es para habilitación urbana. O sea, yo tampoco soy tan ignorante. Entonces le dije, mira, yo lo que quiero es solicitar mi luz y lo que me piden, por ejemplo, acá es la numeración de finca. Me piden la escritura y ahora el señor que me dice ese requisito. Entonces la señora nos supo que encima y me dijo, qué raro, pero si ya tiene numeración de finca, entonces qué quiere, ¿no? Entonces la cosa es que nosotros no accedimos con ese precio. Entonces yo he hecho por mi lado, saqué el documento con un amigo mío, me dijo, ¿sabes qué? Te compro 250. 250 hemos tenido que pagar cada vecino para sacar ese documento. ¿Cuántos vecinos hacen? Hacemos cinco, seis, seis vecinos. Son más de mil soles. Claro, si nosotros sumamos todos los gastos que este señor nos ha hecho perder, o sea, son más de mil soles. Sí, porque son documentos que hasta la fecha ni siquiera nos sirven a nosotros, señora. A nosotros no nos sirven esos documentos. Ahora, se le ha mandado esos documentos vía WhatsApp y dijo, ya, dice el ingeniero que pasó. Ya, con eso está completo su expediente. Pasado de eso, nos llama, ¿sabe qué? Miren, dice, tienen que depositar para los medidores. ¿Cuánto hay que ir a un adelanto para los medidores? ¿Cuánto hay que depositar? Ya tanto. Yo he reunido a los vecinos, le digo, vecinos, tanto hay que depositar para los medidores. Haciendo el esfuerzo. Una vez, claro. Entonces hemos agarrado y hemos juntado el dinero y lo hemos hecho el yapeo, porque lo ha hecho a través de yape. Depósito. Esos depósitos debe tenerlo la domitila. Ella ha hecho los depósitos. Sí, ella lo tiene los vouchers. Entonces, ¿cuánto por medidor le estaba cobrando? Mire, supuestamente el medidor cuesta 730. ¿730? Y nosotros, claro. ¿370? O algo 370 y nosotros teníamos que depositar la mitad, la mitad de ese medidor cada vecino. Ya, pero sabe qué, depósitelo ya, porque el ingeniero necesita y que tanta cosa. Ahora, parte de eso es que hay que coimear para el ingeniero, ¿no? Porque también pidió. Usted me dijo bien que... ¿Era una coima que se iba a dar? Claro, supuestamente me dijo, sabe qué, mire, hay que darle algo al ingeniero y depósitemelo. Depósitelo, porque si no, o sea, no van a correr. Un día, luego de depositar supuestamente para los medidores, llama y dice, sabe qué, tiene que terminar de depositar y para la cometida. Para la cometida. Entonces, nosotros hemos depositado, no me acuerdo cuánto, la última vez, y ahí es donde ya nosotros ya, o sea, nos pusimos ya a pensar, pues no, o sea, depósito y depósito. Y los depósitos, los diapes salían a nombre de otras personas, ¿no? Ni siquiera a Eugenas, ni siquiera a nombre de él, ¿ah? Y cuando nosotros hemos llamado a esos números, esos números no existían. Entonces, no solamente trabaja él solo, trabaja con una marchita, más personas a suponer, ¿no? Luego lo hemos llamado de hacer el depósito, nos ha dicho, en media hora vienen a instalar. Que ya vengo, que ya llego, y es más encima, sinvergüenzasamente usted, digámoslo así, todavía dijo, sabe qué, necesitamos para la gaseosita, para que la gente se mueva. Entonces, ese depósito lo ha hecho el vecino. Entonces, me dice, vecina, lo deposito ya, ¿qué más da? Lo dije, pues depósito y arriesguémoslo, pues no, a ver si lo hace nosotros, ni intención de tener la luz. Se le ha depositado algo más, y de ahí ha desaparecido. O sea, estamos hablando más de 3 mil soles, un promedio. No, 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 no digamos ese monto, pero más o menos con todos los gastos que nosotros hemos hecho, o sea, sí, con comprar cajas, comprar, ¿no?, desde los bastones. Señor, a mí no me ha dado mi caja, y así es que no me diga, a mí no me ha dado mi caja, porque al darme usted la caja, me ofreció una caja de hidrandina. Tenía que decir hidrandina ahí, y viene con un código, no sé qué. Así es que no me diga, no me ha dado nada. Ya, entonces, luego ha desaparecido. Lo hemos llamado por teléfono, no nos ha contestado. Ahí la vecina, que ha sido la última que se ha comunicado con él, todavía se ha puesto agresivo, ¿no?, y como ahí amenazando. O sea, todavía, y ahí a los vecinos, y hay más vecinos, la vecina de la esquina, señor, que la vecina, y hay otra vecina que no, que usted le ofreció sacar numeración de finca, y ella, no. Y mire, como ella dijo, no. Ella retrocedió. Entonces, ¿qué ha dicho? Que si no, que lo va a castigar, y como él trabaja en hidrandina, tres años no le van a poder poner su luz. Ah, les amenazaba. Claro, y que no vayamos a hidrandina, que no vayamos a hidrandina, porque malogramos todo. Entonces, nosotros, después de que ya no nos contestaba, hemos agarrado y nos hemos ido, todos los vecinos, a conversar con el jefe en hidrandina. Mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un trabajador que se identifica, ¿no?, con el chaleco de Copemán, y lo hemos llevado los videos de las cámaras que ha grabado al señor, y le digo, a ver si trabaja. El mismo jefe, el señor José, este, ha llamado y dice, no, no trabaja. Nos hemos ido donde se reúnen todos los de Copemán y tienen arriba su taller, para que lo reúnan a todo el personal, para nosotros reconocerlos. Y no estaba ahí. En Recursos Humanos, la señorita, la administradora Saca, dice que lo habían despedido hace tres meses atrás. O sea, hace que señor, su fecha debajo, no, su fecha está ahí, su fecha está debajo, su fecha está ahí. O sea, ellos no lo van a inventar. Entonces, lo han despedido porque no ha cumplido con su trabajo. Y aparte de ese malcriado y agresivo. Y no ha entregado el uniforme. O sea, él se seguía identificando trabajador de Copemán sin serlo. Y diciendo que él puede hacer los trámites de luz, que él nos puede sacar todo. Cosa que, pues, hasta ahorita, con el mismo jefe que hemos hablado, ha ido a nuestra zona y no es factible, pues porque estamos fuera del área de concesión y hay que esperar una ampliación de concesión, que nos va a llevar unos años, en todo caso, que lo hagamos vía municipalidad. Que eso es lo que estamos procediendo nosotros ahora, ¿no? Hacerlo por la municipalidad. ¿En qué sector? Sector 4. Sector 4. Sí, las colonias. Ahora, el señor estaba inubicable. Nosotros hemos asentado una denuncia en la ronda y hemos estado a la espera de que, bueno, el presidente que era del año pasado nos dijo, ustedes lo identifican, rápido llame, nosotros sobre. Eso que el señor no ha estado. Se ha buscado por sus diferentes viviendas y se ha ido debiendo también. No ha pagado, se ha cambiado de cuarto. Igual, o sea, nosotros hemos seguido el rastro y ha caído hoy día. ¿Cómo la encuentran? Una vecina ha estado por ahí por la calle y la encuentran. Independientemente de eso, yo el sábado, el día sábado, yo le he visto a usted pasar en un carro por la avenida. Si no es que no, como usted pasó en carro, sino también me bajaba y lo agarraba ahí. Independientemente de eso, yo creo que no somos solamente las únicas personas afectadas. Debe haber más. Debe haber muchas más que de repente la necesidad de querer tener un servicio no básico, que es la luz, entonces se dejan engañar. A nosotros el jefe de Ibranina sí nos dijo, o sea, pero ustedes ¿por qué tienen que pagar si acá no se paga por un servicio? Eso yo le quiero en el gobierno. Pero tú me estás diciendo en este momento que simplemente te han contratado para hacer un... Trabajo de los medidores, para los nichos de las cajas. ¿Solo eso? Y jalar de la comitilla a las luces. ¿Es cierto que tú ibas a apoyar con la gestión para que ellos puedan tener su luz? No, apoyar no, o sea, yo les podía... ¿O con los trámites? No, con los trámites, pues. O sea, tú ibas a hacer los trámites. No, con los trámites. ¿Quién era el ingeniero que supuestamente le iban a dar algo para...? Ya no está, ya no trabaja ahí. Ya no trabaja en el ingeniero. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con esto? Le devuelvo su plata, señora. Pero yo quiero ahorita, señora. Yo quiero ahorita, así como yo le deposité en el momento que usted lo pidió, yo lo necesito ahorita. Yo le he quedado oriéndolo por parte. Yo no quiero por parte, señor. O sea, eso no es mi problema mío, si lo tienes o no lo tienes. Venderás tu alma al diablo, no sé. La cosa es que tú tienes que devolver. Ahora, el dinero que te han dado las señoras, ¿qué le has hecho tú? No, eso fue hace un año. ¿Qué le has hecho tú el dinero que te han dado la... Lo gasté, porque eran trabajos que les he estado haciendo. ¿Pero qué le has hecho el dinero? ¿Has pagado al ingeniero? ¿Has ayudado en el trámite para que puedan conectar la luz? No. Entonces, ¿qué le has hecho tú el dinero? El dinero se gasta. ¿En qué se ha gastado? En gastos, pues. ¿Pero cuáles son los gastos? Indícanos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos que tú has gastado haciendo los trámites? Acá está, mire, los marchos. Acá hay pruebas. Y es mucho constar que haga Darling... Ah, no, este no es. Este es de Darling. Este es de Darling. Este de acá es el que se le ha depositado a la tala. Seclean, Amaya, Angélica, Patricia. 900 soles, mire. 900 soles que se te ha depositado. Más 400 y picos. O sea, nos debes mucho más. Es una oferta en la memoria, ¿no? ¿Angélica, Patricia, quién es? De esos de agentes son. No, pero ¿quién es este...? Son agentes. ¿Pero quién es agente? O sea, ¿para quién ha sido depositado ese dinero? Agentes, pues agentes de tiendas. ¿Para qué ha sido depositado ellos, los 900 soles? Eso fue de los trabajos que le había realizado. ¿Qué tipo de trabajos has hecho? De los que son nichos, todo eso. Oye, si de los nichos te lo hemos pagado aparte. Cuando tú me has hecho mi caja, yo te lo he dado. Toma, 50 soles me cobraste para que hagas nicho. Los vecinos, eso de los nichos te han pagado aparte. No está incluido acá. Eso te hemos pagado. Tome y dame. Has terminado de hacer los nichos y te lo he dado. Pero yo de los nichos no te estoy cobrando. Porque mal o bien lo has hecho el hueco de mi caja. Ya, está hecho. Eso te hemos pagado aparte. Si es que yo le he quedado mal contrajo, devuelvo su dinero. Necesito que me lo devuelvas. Esas personas, Angélica, Patricia, ¿quién es? Son agentes tiendas. Pero para que, sabemos que se deposita una gente, pero ¿quién es la persona? ¿No la trabaja contigo? No. Entonces, ¿por qué tú autorizabas que depositen dinero a una persona que no conoces? Son agentes bancarios. ¿Cómo? Agentes son. No, pero tampoco nos vengas a engañar. ¿Quién es esa persona? Agentes son ellos. No, ¿tú conoces a esa persona, Angélica, Patricia? No. Entonces, ¿para qué era autorizado para que depositen el dinero? Por eso, yo le voy a quedar a devolver su dinero. No, pero ¿qué más que nos explicas? O sea, porque acá las señoras están indignadas con todo eso. ¿Quién es la Angélica Patricia? Son agentes también. No, pero ¿qué es? Sabemos que es un agente, pero ¿quién es la persona? ¿Tú lo conoces? No la conozco. Entonces, ¿por qué autorizabas que depositen el dinero a la persona Angélica Patricia? Eran por los trabajos. ¿Qué trabajo me has hecho? Si no me has hecho nada. Señor Gloria, se le va a devolver la pena. ¿Qué trabajo me has hecho? Lo has hecho los huevos que te hemos pagado aparte. Ahora, documentos que nos hemos pedido nos ha costado a nosotros para sacarlo. Entonces... Está bien, pero son gastos que incluyen ahí. Pero yo les estoy dando de buena fe. No, señor, de buena fe. ¿Usted cuánto le ha pagado? ¿Cuánto le ha pagado? Aparte, mi esposo le ha depositado 150, porque cada rato lo decía. Depósitame 50, depósitame 20, que necesito para... ¿Un ratito? ¿Qué ha sido cierto? Dí que no. ¿A qué sectores más ha sido ofrecer este tipo de servidores? Cuando yo trabajaba, yo a ellos nomás es por la señora May. Yo creo que sería bueno que nos diga la verdad, porque cuando le vamos a hacer la publicación, no esperemos que vengan más a hacer la denuncia. Yo tengo un amigo, la señora May, la que conoce la señora Felipa, ¿no? Y por ella es que los conocí a los señores. Yo a la señora May le quedo bien sus trabajos. ¿A la señora May sí la has conectado su luz? No, la señora May le he hecho internos. Porque también se ha quedado de bien. No le ha hecho el trabajo. Ahora lo que necesitan ustedes es que les devuelva todo el dinero. Que nos devuelva, que nos devuelva. O sea, eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuántas personas aproximadamente son? Somos seis, son seis vecinos. Seis, del sector número cuatro. Vecino, una preguntita. ¿Su hijo hizo el que apego al diseño? Ahora, ¿les vas a devolver el dinero? No, el dinero. ¿En qué tiempo les vas a devolver? Que me deje trabajar, que le puedo conseguir una parte. Usted sabe que en este momento nadie tiene la cantidad que me pide. Pero las personas que le has depositado el dinero puede decirlo que te devuelvan o te prestan. Pero ellos ya no trabajan acá en Copemania. No, pero no dice que son agentes esos agentes. No, pero ¿de dónde se? ¿Quiénes eran esos agentes? Pero ¿cómo vas a depositar dinero a personas que no conoce esto? No, en Trujillo usted llega y le dice, ¿sabe qué? Para que me depositen un nombre a mi cuenta y lo depositan. No, pero o sea, el depósito debería haber salido a tu cuenta, a tu nombre, en todo caso. Pero ahí dice Patricia, Angélica Patricia. Haces el yape y ahí te entregan en el agente, pues. Bueno, la verdad, esperemos que llegues a una solución con las personas afectadas, porque las rondas van a tratar de tomar tu casa. Sí, señoría. Bueno, yo quiero llevar un acuerdo con ustedes. Yo la verdad que la cantidad que ustedes me piden no la tengo, pero sí la puedo conseguir. Pero es la cantidad que yo te daba. Esa es la cantidad que tú has recibido. O sea, no es que yo te estoy pidiendo esa cantidad. O sea, estoy obviando los 250 de cada vecino que le he apostado ese trámite, que es el último documento que pediste. Y que tú sabes muy bien qué documento es, yo ahorita no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, este, nosotros queremos que nos devuelvas. Ahorita estoy esperando que me mande un vecino, que él fue el que hizo el yape, para confirmar el monto de cuánto fue el último. Pero ya el 900, usted ve ahí que nosotros lo hemos depositado 900. Siete deposité yo para los supuestos trámites. Ahí suman mil soles. Y falta todavía. Falta todavía de la caja. O sea, faltan los vouchers, que lo estamos recolectando. Entonces, no te hagas problemas. Saquemos la cuenta cuándo es lo que se te ha dado, porque de las cajas, no te estoy cobrando ojo de las cajas, porque eso se te ha pagado aparte. Lo vuelvo a repetir. Se te ha pagado en tu mano. Terminaste el trabajo y toma. Así es que eso no está incluido. Y que me digas, no, ¿qué es el depósito por trabajos que he hecho? ¿Qué trabajos has hecho? O sea, estaba haciendo las, estaba tratando de poner las cajas, pero... Pero supuestamente ya... ¿Y si iba a poner la luz? O sea, domicilio, casa por casa. Pero yo no entiendo dónde iba a jalar el cable de la luz, porque no teníamos red. Pero él dijo que podía hacerlo. Y que eso sí se puede. Y eso es lo que prometiste. Hacernos, ponernos luz a cada uno de nuestras casas. ¿No? ¿Y qué nos dijo? Ya cuando esté allá, pues me darán el juicito y toda la cosa. Pero cuando esté allá, te dije yo. Entonces. No, nosotros queremos ahorita todo. Miren, es que tiene todo un año para reunirlo. Todo un año para reunirlo y decir no. Conscientemente, toma. No solamente tú tienes hijos, no solamente tú tienes familia. Nosotros también hemos dejado de comer, hemos dejado de dar a nuestros hijos para reunir la platita para que nos pongas la luz. Por necesitarlo, señor. Porque si no lo hubiéramos necesitado, tampoco no se va a haber caso. ¿No? Entonces nosotros lo que queremos ahorita es que nos pague. No queremos otra cosa. Si nos está pidiendo. Este joven les ha amenazado. ¿Qué tipo de amenazas les da? Nos dijo que no nos metamos con él porque no sabe con qué clase de gente se está metiendo. Y encima, alquilaba los cuartos. Y del cuarto donde él alquilaba, se iba debiendo. Se iba debiendo a dos cuartos alquilado y se fue debiendo. Y yo llegué a hablar con el señor, el dueño del cuarto donde tú estabas. Y me dijo que tú te habías ido llevando tus cosas y no lo habías pagado del cuarto. Ahora sí tiene la intención de cancelar. Sí, yo tengo la intención de cancelar. Pero ahorita. Pero ya te lo solucionan ya, ahorita. Ya te lo podemos hacer ahorita. Ahorita necesitamos todo. Porque de acá te vas a correr.